Y yo no sé, Maradona no era ese tipo que terminó siendo. Que todo el mundo quería eso. Todo el mundo quería que él esté en una casa controlada por todos lados, sin alcohol y con todas las pastillas. Yo lo quería, todo el mundo lo queríamos. ¿Él lo quería? No lo sé. Él murió de una forma natural. Vivió mucho, muchas cosas.